¡Orgullo! ¡No disparen! ¡Ah! ¡Qué santurrón! ¡Incluso ahora! ¡Eso es lo que crees! Tu padre siempre creyó que tenía todas las respuestas, pero solo sabía inventar formas imaginativas de matar El martillo del alba Jacinto Y ahora esto Su arrogancia finalmente ha acabado con él ¿Lo sientes? Eso es por Dom Y por todos los que has matado, perra Es un bombón ¿Seguimos a estos tipos hasta la comisaría? ¿Jugamos a polis buenos y malos? Es perder el tiempo, Jones Este no es su primer rodeo No lograremos nada Puede que sí No, sí Deberías haber hecho la presión Para salvar a tus seres queridos Sí, debería Y lo haré ¡El sistema de dirección! ¡Unos cambios de nada! ¡No! ¡No! ¡Aaah! 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 Who taught you to fight like this? A witcher you slew ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Safe and sound! ¡Ain't that right, buddy! Hey, my bad, homie. I picked C. ¡Ain't that a bitch! You know, Devin, the way I see it, and hey, I'm no intelligent businessman like you, but the way I see it, there's two great evils that bedevil American capitalism, the type that you practice. Number one is outsourcing. You paid a private company to do your dirty work for you, and then you underpaid that company because you thought you were big enough and bad enough that you didn't have to play by the rules. Oh, number two, offshoring your profits. Offshoring? Oh, it's horrible. You wouldn't want to be sent offshore just to save a little money, would you, T? No, I wouldn't. Oh, no, I ain't going nowhere. No, see, but we know your opinions on the matter, Devin. Keep your problems the fuck out of America, huh? In this instance, when he puts it like that, it makes sense. Of course it does. Hey, Devin. Goodbye, my old friend. Thanks for all the advice. Bye-bye. Finally. I'm not. I'm not. We're a mess. We're a mess. Don't act like you didn't love every second. No, 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 no. No habrá escasen de voluntarios, ni de patriotas. Yo sé que lo entiende. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Con Calita en una celda, Asuntos Internos deja más tranquilo a Tanner y volvemos a trabajar con Bob Ben. Calita no hablará hasta que le expliquemos por qué Kane no devuelve las llamadas. Empieza a pensar que Jericho va a liquidarla por piciarla. Sabe que nosotros somos ahora los coches ya no están. Se los llevaron hace un par de días, a estas alturas ya estarán con sus nuevos dueños rusos. ¿Os pasasteis? ¿Os pasasteis demasiado tiempo buscando el lugar cuando no teníais más que buscar los coches? Hmm, así que Buckman ya ha entregado el dinero y se ha ido, ¿eh? No, Buckman y Jericho siguen aquí. Sé dónde y cuándo se hará la entrega. Entonces Jericho lo cambiará. Sabe que podrías haber hablado. Piénsalo. La entrega tiene que hacerse hoy. No tiene elección. Ya ha entregado los coches. Gracias. Gracias.